Bueno, Sequierd preparándose para el Clásico, se viene un partido muy lindo para jugar, ¿no? El domingo que viene. Sí, como todo Clásico, siempre es lindo jugarlo, vivirlo, sobre todas las cosas y tratar de ganarlo, que es lo más importante. ¿Quién crees que llega mejor de los dos? Creo que llegamos de la misma manera, sin haber jugado bien y sin haber ganado. Pero igual no tiene mucho que ver cómo llega cada uno de los equipos, sino un Clásico es una historia diferente y trataremos de que ese día estemos mejor nosotros. Bueno, vos en la Copa Argentina fuiste el héroe de Atenas, ¿no? Porque te dejaste dos penales y además convertiste el tuyo. Esta cosa va a ser diferente, ¿no? Porque va a ser por los porotos, tres puntos del argentino B. Sí, pero creo que la Copa también valía porque es un Clásico. Pero igual, eso ya pasó, ya me olvidé, yo trato de entrenar y atajar bien los domingos. Sabemos que es una historia nueva, que es un torneo diferente, en el cual tenemos que empezar a sumar. Estás en un buen nivel, así que le estás atajando bien, como venías haciendo también temporada tras temporada, ¿no? Sí, como te decía, recién esto es cuestión de trabajar bien en la semana y tratar de estar concentrado, de achicar el margen de error y los domingos tratar de brindarle seguridad al equipo, que es lo que más importa. Por ahí la posición nuestra, un acierto se nota mucho y un error también. Tratamos de cometer lo menos errores posible y los mayores aciertos posibles. ¿Cómo te imaginas el estadio? Creo que va a estar llegando, a pesar de que por ahí se dicen que no hay ni gente, que de un lado está enojado, que esto y que el otro, me parece que la gente de Río Cuarto no se va a perder de la TN Estudiante nuevamente y nos va a acompañar como han sido todos los clásicos de Cancha de Río. Muchas gracias.